Música Existen hoy en día una amplia variedad de quesos. Sus estilos y características dependen del origen de la leche, sus niveles de nata y grasa, así como su tiempo de maduración. El uso de distintas bacterias, mohs y saborizantes como hierbas, especias e incluso humo, también hacen que cada queso sea único en sabores y texturas. Los tipos de queso que produce Alpina se dividen en tres grandes ramas. Quesos maduros, semimaduros y frescos. Quesos maduros Los quesos maduros son reposados entre uno y nueve meses, obteniendo la exquisitez que solamente el tiempo les puede dar. Su alto contenido graso es el elemento clave para que mejoren con el tiempo y dependiendo de su maduración los sabores y su aroma se harán más fuertes. También la curación influirá en su consistencia, debido a que los quesos más maduros tienen menor cantidad de humedad, a tal punto que se dividen en quesos para cortar o semiduros y en quesos duros. Los quesos para cortar o semiduros se caracterizan por tener una corteza exterior algo rígida y en algunos casos un poco aterciopelada que contrasta con un interior más cremoso y suave. Algunos como el brie y el cambenbert son ideales para preparar sándwiches y ensaladas suntuosas. Hacen parte de tablas de quesos o entradas con carácter y platos fuertes. Van muy bien acompañando frutos secos o frutas que permitan llevarse al horno, como manzanas y peras. Otros como el tilsit, con su suave sabor serán deliciosos en una tabla de quesos o asado en raclette, acompañando carnes y vegetales. Alpina ofrece tres variedades, natural, finas hierbas y ahumado. El provolón también hace parte de los quesos semiduros, con su sofisticado aroma que incluye almendras, mantequilla, setas y toques herbales, con un sabor dulce y seco en paladar. Los quesos duros son de consistencia firme y seca. Algunos son más fáciles de cortar y otros son directamente para rallar. Entre estos están el enmental, con un sutil sabor a nuez y grandes hoyos. El parmesano totalmente compacto y listo para ser rallado casi sobre cualquier receta. El queso manchego muestra una personalidad de sabor fuerte, así como una sensación mantecosa y harinosa en el paladar que lo hacen inolvidable. El grouillet, con un ligero sabor picante y astringente ideal para comer con carnes frías o para rallar. El caso del queso azul es un poco diferente, pues aparte de tener una apariencia distinta debido a sus vetas entre azules, grises y verdes, es considerado un queso cremoso y fácil de desmenuzar. Es excelente para fundir, untar o preparar en salsas. Recuerda que los quesos maduros son Las mezclas para fundir natural, finas hierbas y vinos, y especias, así como la mezcla italiana, suiza y mexicana, el queso azul, brie, pecorino, camembert, emmental, grouillet, parmesano, tilsit, provolón y manchego. Quesos semi-maduros Los quesos semi-maduros son aquellos que han pasado por un corto periodo de maduración, entre 14 y 90 días, en lugares frescos y húmedos. Por esta curación adquieren su inconfundible sabor equilibrado y bien definido, oscilando entre suaves y fuertes, razón por la cual están entre los preferidos por muchos paladares. Entre los quesos semi-maduros de alpina, se encuentran el queso holandés tipo Gouda, el sabana y el queso fundido americano. El holandés tiene una textura blanda y un color dorado que lo hacen fácilmente reconocible. Es perfecto para derretir y elaborar salsas en tus preparaciones, por ejemplo, para acompañar vegetales como zanahorias, papas y brócoli. El queso sabana suele ser más amarillo y con un sabor un poco más suave. Se estira fácilmente con el calor, razón por la cual es muy divertido para disfrutar con niños y en familia. A pesar de ser semi-duros, se pueden cortar con la misma facilidad que los quesos frescos. Ambos son grandes acompañantes de comidas rápidas como sánduche o hamburguesas, pero también tienen un lugar en abrebocas, platos fríos, picadas y tablas de quesos. Los quesos semi-duros son el queso holandés, sabana y fundido americano. Quesos frescos. Los quesos frescos son suaves, cremosos y tienen una proporción líquida más alta comparada con los otros tipos de quesos. Entre los quesos frescos encontramos el queso campesino, mozarella y queso doble crema. Pueden usarse como ingredientes en platos fríos como ensaladas y postres, cuyos sabores sean sutiles y refrescantes. También existen preparaciones de platos calientes, donde se quiera obtener mayor cremosidad como en ciertas salsas para pastas o en donde se asocie discretamente con otro ingrediente más importante. Se pueden consumir solos o como acompañantes de algunos embutidos y aceitunas. Dentro de los quesos frescos también se encuentran los esparcibles, como el queso crema, el suero costeño y el queso finés. Estos son mucho más cremosos y suaves al paladar, ideales para preparar salsas y acompañar pasabocas como galletas, tostadas y distintos tipos de pan. Con los quesos esparcibles se logran grandes contrastes en texturas y sabores, que van desde combinaciones crujientes hasta sabores delicados, salados y algunas veces picantes. Recuerda que los quesos frescos son el campesino, mozarella y doble crema, así como el queso crema finés y el suero costeño. Alpina produce una gran variedad de quesos que te dan la libertad de disfrutarlos en infinitas recetas, acompañamientos, maridajes y ocasiones. Abre tus sentidos y disfruta los quesos Alpina. Abre tus sentidos y disfruta los que te dan la libertad de disfruta los que te dan la libertad de disfruta los que te dan la libertad de disfruta.